Para elegir tus zapatos, recuerda siempre basarte en la estación del año. La comodidad es importantísima porque es la base de tu cuerpo. Desde los clásicos hasta los más arriesgados, cuáles crecerán contigo. Te enseñaremos cómo elegir unos zapatos. La Comodidad La Comodidad Mi primer consejo es que siempre te sientas cómoda. Siempre tienes que tener en tu armario los zapatos clásicos, los negros. Recuerda esto a la hora de comprarlos. Los zapatos con punta ronda ensanchan las piernas y los zapatos puntiagudos las estilizan. Los zapatos con punta ronda ensanchan las piernas y los zapatos puntiagudos las piernas y los zapatos puntiagudos las piernas.